Te duela la cervecita Que reque, que reque, que reque, que reque Del whisky y el agua ardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente, porque es emborrachador Que emborracha al presidente y también al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas el agua ardiente Vas a morir de una truda Y que amarga será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque Cuando la muerte se inclina Pa' llevarse a los mortales Pa' llevarse a los mortales Y cuando la muerte se inclina No valen las medicinas Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos los materiales Que reque, que reque, que reque, que reque De todos soy descendiente Cuando me pongo a tomar Cuando me pongo a tomar De todos soy descendiente Mi padre es el agua ardiente Mi padre y no es el mezcal El repino es mi pariente Ni el culto hermano carnal Que reque, que reque, que reque, que reque Un que reque en un estero Cantaba desesperado, cantaba desesperado Un que reque en un estero Y le dijo el carpintero Hombre vive con cuidado Que siendo yo carbonero Una vieja me ha atisnado Que reque, que reque, que reque, que reque Que bien, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque... Gracias por ver el video.